Hago un llamado al pueblo ecuatoriano para tener una jornada cívica, en paz, con amor por nuestra nación, pensando en nuestras familias. En elecciones libres como estas, con amor patrio y en unidad de propósitos, todos aportan al progreso de la nación. Tengan la plena certeza de que como gobierno profundamente demócrata, velaremos por la seguridad, la transparencia y el respeto a la voluntad popular depositada en las urnas.